A través del proyecto BeLearning se capacitan a docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas en diseño, audio y animación de Adobe y Autodesk. María de León, CIC, docente de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS, indicó que se presentó un proyecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para poder obtener la capacitación. Impacta directamente su currículum porque ellos ya no nada más están saliendo con una carrera, sino que también están saliendo con una capacitación extra. Entonces, profesionalmente hablando, eso los complementa, habla bien de ellos porque son gente que se trata de superar de manera externa lo que es propiamente el plan de estudios de la carrera. Y además, por supuesto que es la capacitación en estas herramientas que, como insisto, son de última generación y son usadas en la industria de las tecnologías de información. Entonces, pues, los favorece para que se puedan posicionar mejor en el mercado. Explicó que para ello se obtuvo un presupuesto de aproximadamente 800 mil pesos y agregó que la máxima casa de estudios es la primera universidad en Zacatecas en recibir este tipo de capacitación. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión. Vamos a llamar a los dos, ¿cómo se llaman a los dos? Gracias.